Bueno, pues voy a vaciar todo el inventario este. Es verdad que tenía los meteoritos. Espera. Esto no es, esto tampoco. Que pollas es esto? Ah, esto. Nah. Meteorito. Yo voy a bajar a coger piedra inferna. Vale. ¿Quién me deja los cabrones? ¿Ya te están dando? No, no. Todavía no es Ariel, pero ya me lo imagino. Voy a dejar aquí arena. Tengo... Me... Me podría hacer uno más de mana. Con las estrellas que cogí antes. ¿Tus armaduras son todas de adamantita? Eh... Menos... Menos... Lo de... Menos la armadura de pecho. Que es de paladio. Pues igual que yo. Pues... No, la mía es de Oricálcum. No, pues voy a... Hasta una de Oricálcum. Pues ahora que lo dices, sí. Es que... Yo tengo todo de adamantita menos eso. Al menos la camisa. Y... La camisa es de Oricálcum. La camisa negra. Hmm. Hostia, ya estoy aquí abajo. ¿O cómo mierda se hacía... La piedra infernal? ¿Cómo era? Ni idea. Ah, no, vale, no. Si la piedra infernal no se hace. Está aquí abajo. Me he rayado la cabeza. A ver... Normal. Si aquí hay tantas cosas que ya... Te vuelven loco. No... Lo voy a coger y voy a meter un cofre... Aquí... Uno de estos... Lo que serían... Bichos y... Animales que... Que cazo. Jajajaja. ¿Y cuándo coño he cogido yo cactus? Ya, eso me ha pasado a mi tambien. Ah, creo que cuando... En el desierto, seguro. En el desierto, cuando he cogido... Los rostros del meteorito... Que pasa, que he lanzado dinamita ahi. Ah, mierda, me... Me dejo cosas. Ya que hay un cofre, necesitamos la llave. He tirado dinamita y... Venga, va. Vamos a lo rapido. Voy a dejar tambien semillas y todo esto que tengo aqui. Es que es un montón de... De cosas lo que hay por aqui. Música Si, ahí es donde estoy yo ahora. Buah, pues... A ver, hay que llevar una... Si, abajo... Si, abajo... Si, abajo... Si, abajo... Si, abajo... Si... Si, abajo... 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 Va... otro de maná que me ha hecho... Hmm... ¿Que te persigue? Un pingüeno Joder macho Bascotas Empatizare Becaute Bascotas 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 Cosa Bueno, voy a coger el oricalco. ¡Suscríbete al canal! 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 Poción de batalla he encontrado. Uy, este es uno de estos que suelta almas de noche. A ver si hay suerte. Ah, mira. Un arma de noche. Pero no era ese el que decía. Uy, que me quema. Hola, puta. Estoy lleno de cosas. Ya, ya que abajo te hinchas. No en la puta. Qué rara la poción esta de batalla creo que no la había visto antes. No encuentro más cofres. Hijo de, coger piedra infernal es muy complicado. Sí, sí, sí. Es bastante chongo. Yo creo que con lo que hayamos cogido ya es suficiente. ¿Tú has cogido piedra infernal? He cogido ladrillo de piedra infernal. Vale. Vale, yo subo ya a ver qué mierda pasa. A ver, para hacer las flechas de fuego infernal se requiere 25 flechas de madera más lingotes de piedra infernal, más cinco antorchas. Puedo vivir. Casi nada. Bueno, en realidad nada más que cortar madera. Voy a ordenar esto un poco. Esto va a tener que liberarte este. Esperamos tengas que destruir nuestra escada. Y maturity forma no puede ser. ¿Cuántas armas de noche tienes ahí abajo? Eh, creo que una, una, si. Yo sigo aquí, voy a hacer un poco más, pero avísame si se hace de noche, para subir. Más flechas de fuego infernal, bien. Otra poción de batalla, luego tengo que mirar de que sirve. Joder, no de manos estos. He conseguido dos pociones que dice que queman los enemigos cercanos. Durante no sé cuánto tiempo, cuatro minutos. Luego nos tomamos un par de... Aquí hay bastantes... tinajas y bastantes objetos. ... 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 Si yo también no he terminado Además debería cortar madera Buah, hay un montón de objetos aquí Y flechas de estas también Voy a cubierto ya un montón de terreno Uff No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no A ver, se pueden comprar las flechas también, igual. Puestan uno de plata las infernales. ¿Qué coño es esto? Una cama de obsidiana, cual. Ojalá, ojalá, que eso nos vale para cuando nos vuelva. Cuando vayamos donde la otra vez, la ponemos ahí y si nos mata nos regeneramos ahí. Buah. ¿Y un baño de obsidiana también? Oh, mierda. He abierto donde cae la lava. Shit. No, nada, nada. Um, gracias por seguir oigo, pero ya está claro. pileo fuera una obra y en la rueda. Me he encontrado un cofre Tampoco tiene mucha cosa, pero bueno Me he encontrado una caja Voy a avanzar más a ver qué hay, aquí hasta el fondo Aquí hay que tener cuidado Aquí hay que tener cuidado Me había caído justo en la lava Es que más adelante hay unos lagos que para sobrevolarlos he jodido Aquí hay que tener cuidado 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 Vale, las tiene este, tío. Y ahora también, yo que sé, cogete las pociones, lo que tú veas, y también te voy a dar esta. A ver, poción de batalla, aumenta el porcentaje de regeneración del enemigo. ¿What? No, gracias. Joder. No, quiero que haya más enemigos cojones. Eso está bien para cuando, eso, donde si buscamos armas de noche, pues a lo mejor le das ahí y que te salgan más. Sí, pero también cuando tengas un poco más de nivel, porque si no te follan. Ya. ¿Has conseguido algún arma interesante? Mmm... Arma no. Arma no. Piedra de magma, tengo aquí. Ah, bueno, sí, bueno, latigo de llamas, pero hace 34 de daño. Parece que ya amanece, así que... Inferno Potion, esta es la que me ha dado. Voy a colocar aquí cosas como las camas y todo esto que he encontrado, ¿vale? Vale. Si las necesito, pues solo hay que cogerlas. Vale. Allá. No. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No... Tofín. No. No. No, no. Lo supo. No, no. Lo supo. No, no. No puedes haber avisado. No bajes aquí abajo porque se van a cargar a todos los hippies. En parkour a los hippies. Voy a probar la ballesta, a ver. Estoy probándola yo también. ¡Adiós! Tú estás tirando de momento las de madera. Sí, es que las voy a guardar luego. Está bien la ballesta. Está bien. Me ha dejado la nube de vida. ¿Cómo ha ido a parar ahí? Eso digo yo. Siete armas de vuelo bueno. Pues nada, cuando se haga de noche, dale. Sí. Ahora vengo. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un montón de objetos que tendríamos que hacer cosas para craftear, por ejemplo, con los lingotes de meteoritos se están acumulando ahí y se van a pudrir. Dejo las llaves. Bueno, en el lingote de meteorito se puede hacer armadura de meteorito, espadas, pistola espacial y cañón de estrella. A ver, mierda. No, probamos un poco de todo. A ver, si tiene que poder hacer más, porque aquí en la página no pone que se pueden hacer balas de meteorito y esas cosas. Es que creo que la wiki del Terrail está un poco incompleta, ¿no? Sí. Ahora que buscarlo en inglés. Ya sé que es la versión española. Eh. Pues... Ya mismo, ya lo tengo casi todo dejado ahí. Me pueden hacer un montón de cosas. Espadas y meteorito también. La obsidiana, también tenemos mucha obsidiana. A ver si lo miramos luego. A ver si nos cargamos al cabrón este. Pfff. A ver, a ver. Oye, como queda un poco de tiempo, voy a bajar a ver si encuentro algún corazón. Más, porque... Me harían falta un par más. No muy lejos. No muy lejos. No. 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 Pfff. Puta que... Tonta deña, cesta. ¡Gracias! Yo creo que el mineral que no podíamos picar otra vez era el de Clorofita. ¿Sí? El mineral de Clorofita. Y ese tiene que ser duro de cojones, ¿no? ¿Con qué se puede...? Solo se puede minar con picos o taladros con una potencia de pico igual o superior a 200%. Joder, ¿y dónde los consigues? Pico bendecido. Martí taladra hacha. Martí taladra hacha. ¿Qué cojones? No sé. Tailed más. No sé. Es Muchos días. Está bueno. Ya, no tengo mucha idea. Estarás dando la vida a muerte que me hago A ver si hay algo, estoy viendo luz, nada que no, pero coño, si ya estoy agotando Holy shit Ups, se ven que las antorchas Holy shit No, 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 no No veo una mierda No veo una mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Estás deseciendo ya? Sí, espérate un momento porque creo que he visto un corazón Casi puedo adelgantarlo Equipo para la camiseta Coisa de la camiseta Lo que tienen que estar en la zona ¡Gracias! 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 ¿Lo encuentras o no? Creo que no era un corazón Pues sube, sube Bueno Bueno, a ver... ¿Qué? Prepárate las pociones, además ¡Gracias! Vale Me temo que ya es la hora ¿Qué? Le voy dando ¿Estás lleno de vida? No, aún no Te aviso No curate ahí la enfermera Ya está No, no, si ya estoy casi Ya está ¡Ole! ¡Rápide! A ver... Tomando mierdas ¿Qué cojones es eso? ¿Eres tú? Sí, me toma la poción esta infernal Que me has dado ¿Poción infernal? Sí, no sé Una muy naranja que me has dado Ah, vale, vale, de verdad Puto rayo láser Es que... Te tenes que haber venido aquí arriba Pero no, no, ahora subo, ahora subo Joder Joder Qué rápidos son estos bichos, ¿no? Eh... Vamos a hacerlo con paciencia Dispara cuando te encierra Eh... Estoy muerto ya, eh, yo Yo me alejo Eh, aguanta... Vale Será lo que se pueda porque este tío no veas, eh Me estoy alejando... ¿Cuánta vida tienes? 102 Vale, ya estoy fuera Uh... Vale Me persiguen un montón Y voy a amar el centro de fuego Sí Vale... Espero que no se vaya el hijo de puta ¿Dónde está? Ah, vale, aquí viene Joder, joder Aguanta, aguanta, aguanta Uff, uff, está complicado esto Aguanta, 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 aguanta Agh... Voy a intentar huir un poco Uye, huye, huye No queda nada, ya muerto, eh Agh... Agh... Ya... Vale, voy a huir Si Ves tirando hacia la derecha O algo todo el rato Voy hacia la izquierda A ver si se hago yo al tiempo Va a parir ya, eh Oh, mierda No, es que vienen un montón de ojos de estos O sea, estos son los primeros de tirar Uff, como corres Ya puedo estar a punto de salir Tú ve tirando para la izquierda 58 de vida Ya estoy Vale Voy a curarme Me encierra, me encierra, me encierra Me encierra, me encierra Vale, vale Uff, no sé cómo no he muerto Pero voy a hacerlo pronto Si sales con poca vida vete a... A la enfermera No, 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 no Ve tú Ve tú que a ti no te persigue ahora Si, no, yo ya estoy curado Ah, voy para ti Uff, uff, uff A ver, aquí ahí tienes un montón de corazones, eh Si, si, pues... Oh, es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Es que este tío es muy grande Vale, mate Estoy aguantando Dios Dios Lo que estoy aguantando aquí Vale, voy para allí No sé ni cómo lo hago Pero ahora puedo Que sigue, corres de para allí Hacia la izquierda Vale, ahora iba a ir a por ti Hostia Aléjate de la casa Aléjate de la casa Aléjate de la casa Si, si, estoy lejos Pero tengo que ir para allí Porque aquí hay mucha gente Le hemos bajado a cincuenta y pico mil Creo que... La última vez que lo he mirado, eh Vale, vale, vale ¿Dónde está la puta enfermera? Arriba Vale Ah, no, pero si ya tengo la vida entera Pues nada Vamos a ello Vale, falta Me han encerrado Me cago en su puta vida A ver Cinco entre tres mil Hay corazones aquí, eh Vale, estoy dando... Oh, oh, que me dispara el perro Un unicornio ¿De dónde sales? Tu mierda Voy huyendo de lo que puedo Nada, aquí muero yo, eh Venga, venga, venga Que te está matando... Ostias Venga, venga, venga Tú aguanta, huye, huye Huyo Corazones Uh, uh Esto está tenso Pero no mal que hay corazones, eh Me voy a curar yo aquí Uh, uh, uh Que me encierra, que me encierra Que me encierra Ah, me voy por el subterráneo Subterráneo Uuuh, subfuelo Aguanta, aguanta Cuarenta y seis mil Le queda aún más de la mitad, eh Yo creo que vamos Más o menos bien Ciento veinte metros de vida Ciento veinte metros de vida Bueno, harán nada Eh, punto, eh Aguanta Ahí viene viejo de puta Ha ido rápido, eh Le he visto Si Ah Joder, me he cagado He visto el mensaje de Ha muerto No sé qué Aléjate de la casa Aléjate de la casa Porque si no se cargará Si, me estoy yendo A la gente Joder, ha venido Voy a dar a los putos ojos A ver si puedo matar Es que los putos ojos Son los que nos están dando por el culo Y no sé si son Los putos ojos ¿Son ilimitados sus ojos o qué mierda? Yo creo que son ilimitados Pero... O no, ah no Deben de salir de los puntitos esos, eh Vale, pues me acabo de cargar unos cuantos Yo también me he cargado unos cuantos Tú, tú se sigue dándole Oh, mierda Pues voy pa' allí No, no, no vayas Estaba la pone arriba luchando contra los ojos No vayas, no vayas No vayas, no vayas Que me mata, que me mata Vale, estoy dando desde lejos bastante Treinta y cuatro mil Venga, venga Aguanta, aguanta, que va por ti Joder, otra vez me he cagado de miedo Están matando a los de la casa Ojalá no mate a la enfermera Aléjate Aléjate No, por eso te digo que te alejes Aunque yo estoy saliendo con toda la vida Ah, no Mira, ahora no Ahora, ahora no Sí, yo he salido un par de veces también sin vida No Se me pilla Aléjate de la casa Ahora desmarejo Joder Bueno Estaba intentando alejarme Pero ahora no sé dónde mierda Es que está en la casa y me ha matado Vale, vale, vale Ha ido a por mí Ahora viene a entrar a por mí Me estoy alejando Sí, aquí viene Vale, déjate Vas hacia la derecha, ¿no? No, está amaneciendo ¿Habes ya? Porque estoy medio muerto Está amaneciendo ¿Has salido ya? Sí No jodas Así nos da tiempo Me cago en la puta Me queda muy poco Veintiocho mil No nos va a dar tiempo Por el Bueno, por aquí vienen, ¿eh? Los pequeñitos No nos va a dar tiempo ¿Y la cabeza? ¿Ha salido una cabeza? Joder Es que solo veo una cabeza ahora ¿Qué coño? Ha ido ya Ah, mira, ahora me aparece el cuervo Es que solo se veía la cabeza ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha sido un bug o algo? No que sé Lo va a tirar ya de todo Tú, tú, espérate, espérate Que tronazca Pero estoy tirando hasta bombas ya y todo Voy a morir No, 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 no Y yo he salido con poca vida Cúrate ya, que joder Corre, 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 que le queda nada No 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 Puerta cerrada, no No Ahí va, ahí va Aguanta, aguanta Dios Tengo que estar a punto de salir Pero, joder No No Oh, a tiempo, creo Ha salido a tiempo, sí, míralo Huye, corre, corre, corre Corre Sal, cagando leches de donde estés No, no me va a dar tiempo a huir Corre Ya ha salido Vale, perfecto Huye un poco más, que me curo No, yo no puedo huir más Puff Está en la zona roja Va para allí Once mil de vida tiene Me voy alto Vale, me da tiempo a curarme Aléjate a tiempo también a mi curarme Yo creo que si moremos una vez más ya no nos da tiempo Joder, está dando de sí el tío Vale, acabo de salir Me curo Estoy disparando a ciegas A ver si le doy ¿A dónde he ido? ¿A dónde he ido? Hacia la izquierda No le veo Si no le ves es que se ha ido ya Nooo, no me digas eso No me digas eso Joder No, necesitamos Almas más No hay más cojones De vida más o menos podemos aguantar entre los dos Si, pero necesitamos algo más potente Coño Si eso No sé Bueno No sé Pele menos No sé ¿Adiós? Gracias.